Hola que tal amigos de youtube como estan y sean bienvenidos al capitulo 17 de mis mejores momentos en fortnite Ya saben que en la descripcion de este video te voy a dejar una playlist con todos los videos que hemos subido de este juego Y tambien quiero invitarte a que te unas a mi servidor de discord battle royale en español Si quieres entrar te dejo el link en la descripcion Ahora si te voy a dejar con mis mejores clips de fortnite Si quieres entrar te dejo el link en la descripcion de este video te voy a dejar el link en la descripcion de este video ¡Suscríbete al canal! 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 Así que nada mis amigos Espero te haya gustado este video Si fue así por favor regalanos un like Suscríbete a este canal Y no se te olvide de checar nuestra playlist Con todos los videos que hemos subido de este juego También únete a nuestro servidor de Discord Battle Royale en Español Todo, todo en la descripción de este video Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bubu